La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento informa que debido a la rotura de una tubería se suspende el servicio de agua potable en los siguientes barrios del noroccidente de Quito. Pizulí, Jaime Roldós, Jaime Roldós II, La Paz, Comité del Pueblo II, Rancho Alto, San José Obrero, Consejo Provincial, Caminos a la Libertad, Rancho Bajo, San Enrique de Velasco, Justicia Social, El Condado y Santa Rosa de Singuana. El servicio se restablecerá paulatinamente en el transcurso de esta noche y madrugada del jueves 4 de enero. Agua de Quito dispuso personal y maquinaria para trabajar en la reparación de la tubería y recuperar el servicio en el menor tiempo posible.